Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la ponencia de Isaac López entrenando a Millor Robot. Aquí está con nosotros. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, mi nombre es Isaac López. Vengo a platicarles un poquito lo que estamos haciendo para construir el futuro. Y este evento, de hecho muchas gracias por estar aquí. Y este evento, el tema de este año es los siguientes 50 años en tecnología. Cómo nos preparamos, hacia dónde vamos, cómo va a ser. Entonces, cuando me platicaron sobre el tema y lo que se esperaba, entonces me puse a pensar como todos nos hemos puesto a pensar, a imaginarnos el futuro. Y recordé una imagen como esta que se la encargaron a unos artistas franceses hace más de 100 años y les dijeron oye, cómo te imaginas el año 2000. Entonces, ellos, artistas muy ingeniosos, creativos, se imaginaron que en el año 2000 íbamos a tener instrumentos de vuelo personales, íbamos a jugar así. Eso era el año 2000 para el 1900. También pensaban que la forma de aprendizaje iba a ser algo así como esto, donde te iban a conectar a un cable y te iban a meter todos los libros y los libros los iban a ir acomodando en un molino, donde te iban a dar todo el conocimiento por ese lado. Eso se imaginaban hace más de 100 años y no tenemos nada igual a eso. Entonces, siempre uno se pregunta ¿es posible predecir el futuro? ¿es posible prepararse para el futuro? Entonces, esta plática lo que quiero transmitirles es cómo no es posible predecir el futuro, pero sí es posible prepararse para lo que venga. Entonces, pues primero, ¿quién soy yo? Muchos de aquí no me conocen. Mi nombre es Isaac López, soy padre, tengo una hija. Me gusta tocar la guitarra un buen. Antes de dedicarme a tecnología, tocaba de todo. Chunchaka, clásica, rock, lo que sea. También soy developer, que es ahorita mi principal ocupación. Y junto con otros empecé una iniciativa en Nearsoft que se llama Nearsoft Academy. Entonces, vengo a platicarles sobre este último punto. ¿Y cómo es que vengo a platicarles todo esto? Es porque, al igual como les decía, igual que todos ustedes, nos imaginamos cómo podría ser, cómo queremos o hacia dónde vamos. Y en mi caso, soy súper fan de un autor que se llama Isaac Asimov. Isaac Asimov escribió un libro muy famoso que se llama Yo, Robot. Entonces, en este libro, son historias de robots. Tanto el concepto de robot no es lo que me llamó la atención, sino me llamó la atención de la muchacha que está allí. Se llama Susan Calvin, es el personaje en este libro. Susan Calvin fue, más o menos en el 2008, en la línea de tiempo del libro. Ella fue la primera robopsicóloga de una compañía muy famosa en el libro. Imagínense a Google en el libro, se llamaba US Robotics. Entonces, era la primera robopsicóloga. Que si lo trasladamos a lo que hacemos ahorita, imagínense un programador de inteligencia artificial. Nosotros, cuando hacemos algo de algoritmos de inteligencia artificial, hacemos un primer programa y después lo inyectamos un chorro de datos y cruzamos los dedos para que esa cosa aprenda. Entonces, de alguna manera, ella es una programadora. Y eso me gustó mucho, de cómo robopsicología. Dije, ah, qué interesante, programación. Entonces, en el libro habla de sus historias. En el libro se trata de que ella le cuenta, ya cuando está viejita, le cuenta cómo fue el inicio de la robótica. Que más o menos, en la línea de tiempo, estamos en la línea de tiempo del libro. Ella empezó en esta compañía en el 2008. Y así se arma la línea de tiempo de la saga de Isaac Asimov. Bueno, entonces yo seguía leyendo Isaac Asimov y todo esto. Y me encontré con otro libro que se llama Fundación Imperio. Y este es uno de los libros de la saga que me dejaron marcado, porque en el libro habla de una civilización o fundación, le llama, donde la ciencia y la tecnología están muy avanzadas. Las personas que habitan esa civilización confían mucho en la ciencia y han hecho avances enormes. A tal grado que crearon una nueva ciencia que se llama Psicohistoria, donde la premisa es que si ves todo, mides todas las variables pasadas, o mides todos los eventos pasados, puedes predecir el futuro a manera macro. De tal manera que lo que hagas individualmente no afecta al futuro. Bueno, en esta cosa confiaban en que se podía predecir el futuro en base al pasado. Pero en este libro sale un cisne negro, que ahorita les voy a platicar del siguiente libro. Un personaje que se llama La Mula, donde el personaje pudo romper esta tradición de predecir el futuro que tenía esa civilización. Porque tenía un componente, digamos que aleatorio, que no era predecible. Un individuo podía cambiar toda una civilización y ese individuo era La Mula. Bueno, les digo todo esto porque no es posible predecir el futuro, porque siempre va a haber un cisne negro que te vas a encontrar. La premisa del otro libro es que todo mundo, hasta yo pensaba que los cisnes son blancos. Le preguntas a todos, oye, ¿qué color es un cisne? Blanco. Resulta que por ahí de los 900 se encontraron cisnes negros. Y ahora hay cisnes negros, pero poquitos. Entonces, siempre va a haber algo que te va a evitar predecir el futuro. Por mucho que seas cuidadoso midiendo el pasado y aprendiendo del pasado, no es posible predecir el futuro. Bueno, ahora volviendo a mi historia, esos son los libros que me han inspirado. Volviendo a mi historia, por ahí del 2007, tal vez algunos recuerdan que hubo una inundación muy grande en un estado lejano de por acá del sur, se llama Tabasco. Se inundó toda la capital. En ese tiempo yo estaba viviendo allí. Toda la capital se inundó. El centro de la ciudad, dos pisos de altura, comercios completamente inundados. Solo unas partes no estaban inundadas. Ese es el centro de la ciudad. Y se veía como una película de ciencia ficción, la gente caminando con sus maletas, no sabiendo hacia dónde ir. Entonces, me tocó ver eso de primera mano. Y me tocó ver que fue muy rápido. La inundación sucedió en una noche, dos noches, pasó de esa manera. Y se supone que había barreras para evitar ese tipo de inundaciones. Se supone que había predicciones de los niveles de agua, de los niveles de lluvia. Se supone que podíamos estar preparados para algo así. Y no. No estamos preparados para algo así. Entonces, eso me dejó muy marcado de que las cosas se pueden ir al carajo bien rápido. Todo, cualquier cosa que uno piense que está ordenado, puede irse al caos muy rápido. Entonces, viene la pregunta que les decía. ¿Cómo nos preparamos para un futuro impredecible? ¿Cómo? Aquí está la respuesta. Hace poquito me encontré con el mismo autor que escribió el libro del Cisne Negro. Escribió otro libro que se llama Antifrágil. Entonces, la respuesta a cómo nos preparamos para el futuro es tomando algunos conceptos que vienen ahí y haciéndolos cosas de nuestro día a día. Que por cierto, lo hacen ya sin saberlo. Nada más es ponerlo en la parte consciente. Les platico un poquito de este libro para que, si algo se puede llevar, llévense los libros y léanlos ustedes. Este libro trata de antifragilidad y sobre todo identificar los puntos frágiles de cualquier cosa. La primera parte es decir, ¿qué es algo frágil? Imagínense que algo frágil es un vidrio o un pedazo de cristal que pones en una caja. Cierras la caja y dices, esto es frágil. No lo agites, no lo maltrates porque lo vas a romper. Entonces, algo frágil es que es todo aquello que ante el maltrato se rompe, ante el maltrato se degrada. Eso es algo frágil, bastante obvio. Vamos a algo que ante el maltrato soporte el maltrato. Algo que soporte el maltrato es algo que es robusto. Imagínense un vidrio, pero un vidrio de los que son antibalas. Lo pones en una caja, lo maltratas, soporta el maltrato. Ahora, algo antifrágil. Algo antifrágil es todo aquello que cuando lo maltratas se hace más fuerte. Imagínense un diamante. El diamante de alguna manera es un vidrio que por las presiones a que fue sometido se vuelve muy fuerte. Entonces, todo aquello que ante el maltrato se vuelve más fuerte es antifrágil. Todos ustedes alguna vez o ahorita hacen ejercicio. Y el hecho de hacer ejercicio es maltratar sus músculos. Si cargan un poquito más de peso, están maltratando el músculo del bíceps un poquito. Entonces, poco a poco el músculo va a hacerse más fuerte, va a hacerse más antifrágil. Entonces, el chiste es tomar esa filosofía de los sistemas que diseñen, los procesos que hagan todo, debe tener ese componente antifrágil, saber que en algún momento va a recibir maltrato y hacer todo lo posible que ante el maltrato sea más fuerte. Entonces, ¿cómo hacemos esas cosas? Lo primero es, volviendo a nuestro tema futurístico y todo eso, no podemos predecirlo, pero sí podemos convertirnos o convertir nuestro alrededor para hacer lo que queremos. Entonces, les voy a platicar en mi caso, en el caso de Nierzov, cómo estamos haciendo eso. De nuevo, vuelta a la libros, soy muy fan de la ciencia ficción. Entonces, hace unos años, cuando estaba en la prepa más o menos, leí estos dos libros, Hiperión y Fundación y Tierra. Hiperión, hay una parte que me gustó mucho que es, imagínense su casa, que un cuarto esté en Cancún, otro cuarto esté en los Alpes suizos y la única diferencia en su casa es que abres una puerta y estás en otro mundo. Hiperión habla sobre eso. Tierra y Fundación habla como, después de desarrollar la inteligencia artificial, robots y todo, los robots te ayudan, los robots pelean contigo, la inteligencia artificial se te revela, bla, 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 bla. Y llega un momento en que la inteligencia artificial y nosotros nos unimos. Me dejaron muy marcado eso, entonces dije, ah, pues, algún día me gustaría estar en algo así. Y, aunque al inicio no lo veía como que para allá voy, de alguna manera esto subconscientemente me ha estado llevando a sus lados. Bueno, volviendo a NIRSOF Academy. NIRSOF Academy es una iniciativa dentro de NIRSOF que se encarga de preparar a personas que van saliendo de la carrera y ayudarlos a dar el primer paso con algún cliente o con algún equipo de trabajo de calidad mundial. Entonces, es, obtengan la experiencia muy rápido. Y les platico, ¿cómo empezó? Resulta que después de la inundación y todo eso, llegué a Hermosillo, NIRSOF, y alguien me dijo, oye, ¿quieres ser mentor de un interno? De él. Y dije, pues, va. No había nada, no teníamos programa. En mi caso era 100% trabajar con código, 100% proyectos, etcétera, etcétera. Y dije, pues, algo me va a ayudar. En ese tiempo no lo veía como que algo le voy a ayudar yo a él. Resulta que poco a poco me fui dando cuenta que él tenía dos estados siempre. El estado así súper alegre y el espado que se me dormía. Entonces, de repente lo volteaba a ver y estaba dormido en su lugar. Entonces, eso me hizo buscar una forma de entretenerlo, pero que aprendiera algo y que todos ganáramos. Ese buscar, ese experimentar, me hizo ver temas de psicología. Entonces, se me prendió el 20. Había robos psicólogos. Se me empezó a cuadrar muchos temas de ciencia ficción y muchos temas de ciencia actual. Economía, dije, ah, la psicohistoria. Entonces, todo eso llevó a que construimos este programa o estas fases, donde cuando van saliendo de la carrera y entran con nosotros, les decimos, pues, mira, te voy a ayudar a que obtengas un trabajo con nosotros o con alguien más, pero antes que nada te quiero resetear. Quiero que no pienses que todo es tecnología. Quiero que tu visión se amplíe, porque quiero que me ayudes a construir el futuro que estoy viendo. Entonces, lo primero es resetearlos para después pintar algo mejor. Los ayudamos a trabajar en equipo, a trabajar con open source, a trabajar con clientes reales y también a obtener un trabajo. Pero esto, ahorita les vengo a platicar lo que estamos haciendo. Este es el programa para que entiendan el contexto. Y lo que ahorita les quiero platicar son los proyectos que han estado trabajando ellos. Esta es la última generación. Fueron 14, ahí no están todos. Y volviendo a libros. Entonces, hace poquito, este año, tuvimos la oportunidad de decir, ahora sí vamos a hacer algo que sea muy parecido a lo que queremos, ¿no? Que no importa si lo vendemos, no importa si sacamos dinero, vamos a divertirnos sobre él. Y va a ser una buena excusa para aprender tecnología. Entonces, les platiqué de que, de uno de mis libros favoritos, hay una tecnología muy fregona, que es un portal. Todavía no llegamos a la tecnología de transportarlos de un mundo a otro, pero sí podemos hacer portales, ¿no? Al menos para ver qué está pasando en otro lado. Les platiqué esto, pero les decía, no, pues saben qué, vamos a hacer en las cocinas de NIRSO, vamos a poner una ventana donde podamos ver a las otras cocinas. Tenemos tres oficinas. Una en el DF, una en Chihuahua y una en Hermosillo. Entonces, les decía, vamos a conectar todas las oficinas poniendo una ventana que apunte a las otras oficinas y siempre esté prendida. Entonces, yo me imaginaba algo así. Nada más que eso iba a ser una pantalla grande donde íbamos a estar viendo a las otras cocinas. Y siempre íbamos a poder tomarnos un cafecito con alguien que estuviera en Hermosillo, alguien que estuviera en el DF o en Chihuahua. Pero ellos llegaron un paso más allá y de hecho es lo que espero, que ellos sean, hagan lo que ellos quieran. Entonces, ellos me dijeron, oye, ¿qué te parece si mejor hacemos algo como este juego? El juego de portal, tú tienes una pistola, disparas una pared y se abre un portal. Y dije, ah, va. Entonces, después de unos dos meses crearon este proyecto que se llama Office Portal, así le pusieron, es open source. Si tienen ganas de verlo, bajarlo, instalarlo, crear el hardware para eso, ahí están las instrucciones. Entonces, hicieron esto. Y la tecnología es muy básica, de hecho todos tenemos esa tecnología a la mano. Lo único es hacerlo. Hicieron un hueco en la pared de una de las oficinas. Pusieron una pantalla ahí adentro, la dejaron prendida siempre. Pusieron una computadora chiquita, una Raspberry Pi, para hacer la pistola. Esa pistola de Nerf estaba ahí regada por la oficina. La agarraron, la abrieron, le pusieron unos cuantos circuitos. El chiste es que con la pistola apuntas a la pantalla y se prende. Y del otro lado haces lo mismo. Y el efecto que te da es que hay presencia, realmente no te da un efecto de una teleconferencia, porque no tienes que marcar, sino tú llegas ahí y está prendido y los ves así. Los que están de este lado es Chihuahua. Los que están del otro lado es Hermosillo. Este es del otro lado, Hermosillo. Y aquí están de nuevo ellos. Entonces, aunque todavía no podemos pasar la mano, tal vez ellos cuando estén a mi edad van a hacer un proyecto mucho mejor que esto y le van a decir lo mismo a gente de la edad de ellos ahorita. Y poco a poco va a haber alguien que va a hacer eso que estoy soñando, que es atravesar de un mundo a otro. Pues un paso a la vez. Otro proyecto que también está en proceso, de hecho este todavía está en la infancia, se llama Dale Pedale. Y la idea es hacer un poquito de realidad virtual y hacer la excusa del ejercicio. Entonces, a ver si se ve el video. Creo que no se va a ver así. Creo que no se va a ver así. Bueno, este proyecto es una Google Cardboard. Nada más que conectamos unas cositas allá a la... Tenemos gimnasios, entonces, gimnasios en la oficina. Entonces, conectamos y sincronizamos lo que está pasando acá con lo que estás pedaleando. Y la idea es que... Voy a ponerlo otra vez. Bien. Y la idea es ir corriendo porque un dinosaurio te va persiguiendo. Entonces, esto va a ser uno de los proyectos que... Todo lo tenemos construido completamente, pero lo vamos a poner en todas las oficinas y todas las... Bicicletas estacionarias van a tener eso. Ahora sí, con esto llego al final. El punto clave que quiero que se lleven es que... El futuro hay que construirlo paso a paso. Tal vez ustedes no sean los que hagan la tecnología muy grande o lo que sea. El punto es siempre dar valor a las nuevas generaciones. A cualquiera que se te ponga enfrente. Dile, oye, esto me gustaría hacer y eso vamos a hacerlo, ¿no? El punto es hacerlo ya. Ya. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ok, gracias. Gracias por venir. ¡Oh! Ah. Se preguntan, ¿hay micrófonos? ¿Hay micrófonos? ¿Hay micrófono o no? Gracias.